¡Suscríbete! 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 Honestamente creen que nos puedan vencer, no nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club, que cada temporada hace que nos quiera más Puedo reír o puedo llorar, nuestra fe es en la calle y nos venimos a letrar Con la camiseta pegada al corazón, queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Olvidemos el elefante, salgamos a ganar Somos una fiesta grande, buscando fuera, buscando fuera de local That's right Hey, go, hey Honestamente creen que nos puedan vencer, no nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club, que cada temporada hace que nos quiera más Puedo reír o puedo llorar, nuestra fe es en la calle y nos venimos a letrar Con la camiseta pegada al corazón, queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Olvidemos el elefante, salgamos a ganar Que los rivales sientan, que en esa barra, en esa barra van a tomar Honestamente creen que nos puedan vencer, no nos pueden parar En la pasión por los colores de mi club, que cada temporada hace que nos quiera más Puedo reír o puedo llorar, nuestra fe es en la calle y nos venimos a letrar Con la camiseta pegada al corazón, queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Oh, 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 oh ¡Estamos de vuelta! ¡Hey, Bruce! ¡Hey, Ruggler! Hoy, háblate escúchicas conmigo No fue fácil el camino Sé que hablo por los dos También sé que pasamos malos tiempos Que gustamos seguirnos viendo Y al final pasó lo mejor Y es por ti que el corazón se manifiesta La vida no sería una fiesta Si no contara yo contigo Es la respuesta a cada día Eres mi coraje, mi alegría Deja de quererte, yo no podría Nunca cambiaría el sentimiento que me inspira Eres la respuesta a cada día Eres mi coraje, mi alegría Deja de quererte, yo no podría Nunca cambiaría el sentimiento que me inspira Hoy, háblate escúchicas conmigo No fue fácil el camino Sé que hablo por los dos También sé que pasamos malos tiempos Que dudamos seguirnos viendo Y al final pasó lo mejor Y es por ti que el corazón se manifiesta La vida no sería una fiesta Si no contara yo contigo Si no contara yo contigo Mi coraje, mi coraje, mi alegría Deja de quererte, yo no podría Nunca cambiaría el sentimiento que me inspira Recuperar el sentimiento que me feastんです Bien, la vida no surgery Día de quererte, yo no podría En el final pasó lo bueno ダ because of your ruido No vale Cuando voy a verte Yo no puedo dejar de quererte Está la otra gente Que sigue siempre hasta la muerte Y no puedo parar de soñar Que te hay una alegría me vas a dar Yo por eso voy a verte Yo soy adicto hasta la muerte Dale, 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 campeón Sos el ladrón de mi cerebro Dale, 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 campeón Sos el ladrón de mi cerebro No puedo dejarte No puedo dejarte De ganas o pierdas Yo voy a alentarte De cómo olvidarte Si tus colores están en mi sangre Y no puedo parar de soñar Que este gran alegría me vas a dar Yo por eso voy a verte Yo soy adicto hasta la muerte Hasta la muerte Dale, 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 campeón Sos el ladrón de mi cerebro Dale, 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 campeón Sos el ladrón de mi cerebro Dale, 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 campeón Sos el ladrón de mi cerebro Dale, 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 campeón Sos el ladrón de mi cerebro Dale, 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 campeón Sos el ladrón de mi cerebro Dale, 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 campeón Sos el ladrón de mi cerebro Dale, 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 campeón Sos el ladrón de mi cerebro Dale, 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 campeón Sos el ladrón de mi cerebro ¡Gracias! ¡Gracias!